Hay un lugar en el mundo donde las lluvias y los vientos han ido labrando por siempre la tierra, creando islas y montañas, ríos y ventisqueros, cascadas y encenadas, donde el agua es la expresión de la fuerza y la gracia de la naturaleza. Está en el extremo más austral del planeta, en la Patagonia chilena, y en su centro se ergue diminuta en la inmensidad del paisaje Caleta-Tortel, un pueblo de un poco más de 500 habitantes, pioneros e hijos de colonizadores. Ellos viven aferrados a la pródiga naturaleza, conscientes que su existencia está íntimamente ligada a la conservación del equilibrio y al cuidado de ésta. Al recorrerlo, fui testigo de lo singular de su diseño urbano, de las costumbres de su gente. Tuve la oportunidad de conocer a los autores y constructores de este sorprendente lugar. Conozcamos a algunos de ellos. La señora Berta Muñoz es una de las fundadoras de Caleta-Tortel. Tendría muchas cosas que contarles de acá de Tortel, los años que uno vivió, los sufrimientos, cómo se vivía antes. También conocí el esfuerzo y el cariño de Delfín Velázquez por la comunidad, que lo percibe como un auténtico servidor público. Y cuando uno conversa con una persona, siempre debe mirar a los ojos, porque uno no se siente más y se siente menos. Internándose en los bosques, los leñadores de puerto transforman los nobles cipreses en madera, que sirve para la construcción de casas y pasarelas. Son más de 20 años que trabajan en cipreses. Moisés es un marino, pionero y hombre de historias extraordinarias. Él me guió hasta los ventisqueros y me contó los dramáticos cambios que experimenta la naturaleza que rodea los campos de hielo. Recorrí sus perfumadas pasarelas. Compartí con su gente. Y ahí, en una isla fantasmal, caminé entre las cruces de ciprés. Testimonios del trágico destino de antiguos colonos de estas tierras australes. Aprendí a querer este territorio único. Aprendí a querer este territorio único. Aprendí el regreso con la vivencia y la convicción que la autenticidad y la solidaridad de este grupo de personas son los pilares fundamentales que les permiten disfrutar de la vida en tan apartada localidad. Constaté también que es posible vivir en armonía con la naturaleza y que podemos adaptarnos a su misteriosa organización. Así es Caleta Tortel. El canto del agua. Estudido. Actúa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video